Buenas, buenas. ¿Cómo me le va, Coqui? Muy bien, pura vida, gracias. Encantado de estar aquí nuevamente, ¿verdad? Muy bonito día hoy para quetzaliar, como llamamos acá. Bueno, vea, nos vinimos por aquí porque estamos muy interesados y motivados. ¿Cómo es eso que está saliendo un quetzal de cola grande? Claro, sí. Bueno, en esta época ya empezamos a tener los machos adultos, ¿verdad? Que empiezan a desarrollar las plumas para la atracción hacia las hembras. Entonces ya tenemos varios machos con plumas bien, bien extensas. Así comienza nuestra aventura en el Cerro de la Muerte. Vamos a uno de los lugares de avistamiento en la Comunidad de la Esperanza. Caminamos en silencio. Ya estamos donde la familia Mena. Aquí esperamos algunos minutos. La ansiedad crece. Queremos ver el quetzal de plumaje largo. Hace un par de semanas que ya inició la parte de observar machos ya con las plumas completamente desarrolladas. En este caso, ese individuo ya tiene más o menos una semana de llegar por acá. A ojo de Juan Cubero, como decimos los ticos, aproximación de la extensión de esa cola. Tomando en cuenta cuánto mide un quetzal. Claro, tiene entre 70 y 80 centímetros ese plumaje. El cuerpito en sí, ¿cuántos que mide? Son 36 centímetros aproximadamente. Fabiola nos muestra este video grabado días anteriores. Aquí se aprecia el quetzal. Sin embargo, queremos verlo más cerca. Bueno, los quetzales vienen todos los días. Ellos están ya, o sea, todos los días vienen, se van y se quedan aquí en el palito. A veces, ¿cuántas veces vienen? Pueden ser 15 veces, así contando. ¿Y ese de cola larga comenzó a venir cuándo? Ah, ese sí comenzó a venir hace mucho, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y esa cola es una atracción, verdad, para todos? Sí, claro, a todos les gusta más el de cola larga que la hembra. Con el deseo de apreciarlo, nos vamos al kilómetro 62, a la casa de Don William. Basta con caminar algunos metros. Y en estos aguacatillos encontramos una pareja de hembras. Hay que esperar a los machos, cuenta nuestro guía Jorge. Pasados algunos minutos, uno de ellos se asoma. Sin embargo, no es el de plumaje largo. Es una de las zonas a nivel mundial con mayor población de este quetzalbo, que se llama quetzalbo esplandeciente. Hay otras cuatro especies en Sudamérica. Pero de esta especie, el Cerro de la Muerte es uno de los lugares donde es más fácil verlos, ya que hay mucha facilidad para movilizarse, ¿verdad? Y los sitios donde están son bastante accesibles. La espera valió la pena. El quetzal de plumaje largo se luce ante nosotros. La comida favorita, o sea, el 70% de su dieta es frutas. La principal es el aguacatillo silvestre. En esta zona hay alrededor de 60 especies diferentes de este fruto. Pero también comen otros árboles, ¿verdad? Como el guayabillo, que es familia de la guayaba, igual es un árbol silvestre. Y incluso las moras también les gusta bastante, especialmente cuando están en anidación, para alimentar los polluelos, ya que es muy jugosa. Entonces es como fuente de líquido también para los polluelos. Es el ave que domina los cielos del bosque de altura. Un atractivo turístico. Ahora, este quetzal de plumaje largo.